En el año 38, el senador Alfredo Ramos Maya pidió a la DIAN investigar su historia al tributario y al gobierno de Panamá que levantó la reserva bancaria. La solicitud la hizo formalmente el director de la DIAN, Santiago Rojas, para que realice una auditoría sobre cualquier proceso que se le haya adelantado en materia tributaria y sobre sus bienes. Renuncié a mi trabajo, bendito a las acciones que tenía en la bolsa de valores inclusiva, ahí están todas las transacciones. Entonces, una sociedad de la cual no era propietario en Panamá, simplemente tenía una mera expectativa de ser propietario para hacer inversiones en América Latina, simplemente renuncié, cedí el derecho a las acciones. El senador Ramos Maya aclaró que no tiene bienes en el exterior y que la empresa en la que aparece como accionista no está activa, a la cual renunció a su poder desde el 2013 cuando inició la vida pública. Lo que sí veo es que hay una cacería de brujas frente a algunas personas que le hemos hecho con decencia, con honestidad, que no lo hacemos para beber impuestos, mientras tanto hay una cantidad de narcotraficantes, una cantidad de testaferros que tienen cuentas en Panamá, esos sí no están apareciendo, no tienen que dar la cara. Y los llamados papeles de Panamá aparecen relacionados también el ex ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el ex superintendente financiero, Augusto Acosta Torres.